Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Habitantes de la localidad de La Ruana bloquearon durante varias horas la carretera que va de Buenavista Tomatlán a Tepalcatepec para exigir la liberación de 43 integrantes de las extintas autodefensas detenidos el año pasado, acusados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Hombres, mujeres y niños solicitaron la intervención del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que se consagra la liberación de sus familiares que desde el mes de abril fueron trasladados del penal de Nayarit al de Apaxingán. Yo tengo un hijo mío que andaba también de autodefensa. Está detenido en Tepit. Lo trasladaron, lo agarraron aquí en Morelia. Y justamente también, él se llama Omar Antonio Mora Rojas. ¿El de dónde lo tuvieron? Lo tuvieron en Morelia y sí, ya tiene dos meses a él porque de autodefensa, por un arma. Y ya allí le están echando que le ha dado dinero y no tenemos dinero. Es una mentira, lo hacen. Los manifestantes aseguran que la liberación de los 43 detenidos, de los cuales solo documentaron 29, fue pactada cuando se firmó el acuerdo para la legalización de los grupos de autodefensa. El bloqueo carretero se registró luego de que los familiares de los detenidos intentaron ingresar, sin lograrlo, al evento que encabezaba el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el municipio de Tepalcatepec. Más de siete horas después, se retiró, tras acordar con las autoridades que se analizarán los casos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.